¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro día increíble de Call of Duty aquí en el canal Tenemos otro bombazo, otro bombazo que han tirado o que mejor dicho se les ha escapado Pero bueno, esa escapada que han tenido la han terminado confirmando por error Poneos cómodos chicos porque yo os traigo otra notición dentro de Call of Duty Algo que hace unos cuantos días os traje por encima pero que es que ya tenemos hasta la imagen Así que lo dicho, poneos cómodos y preparaos porque este vídeo va a estar bien bien caliente Son muchas las dudas que tenéis en las últimas horas después de todo lo que se ha filtrado Y es totalmente normal, aquí llega este pinche calvo primero para daros la información Y segundo, tampoco para haceros ilusiones sino para daros un poco un golpe de realidad Que algunos está viniendo un poco arriba con esta info Así que lo dicho, preparaos chicos, poneos cómodos porque arrancamos Pero antes de la información, me gustaría recordaros que todos los días en mi canal de Facebook Gaming Tenéis a este pinche calvo sexy jugando a Call of Duty Mobile de forma exclusiva Con vídeos grabados y editados de forma exclusiva para ese canal Lo cual quiere decir que no está resubido de tweets, ni del canal secundario, ni nada Si me queréis ver a día de hoy jugar a CozMobile, el único sitio en el cual lo podéis hacer Es en mi página de Facebook Gaming, tenéis el link en la descripción Y sígueme por ahí hombre, que es gratis y tienes más músculos para ver todos los días Además es que ese juego es bestial, o sea me lo paso muy bien Pero bueno, dicho esto chicos, entramos en materia alfa ¿Qué ha pasado ahora por favor después de la semana que llevamos? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que Call of Duty lo ha vuelto a hacer Se les ha vuelto a escapar de las manos información Y no información, sino imágenes directamente Además han tenido la brillante idea de Activision tirar esas imágenes por copyright Lo cual nos confirman que son totalmente reales Y claro, mucha gente no ha podido ver esas fotos porque han salido hace pocas horas en la madrugada Y evidentemente pues mucha gente estaba durmiendo Pero aquí el pequeño sniper ha visto todo, ha recopilado la información Y os viene a explicar realmente lo que se ha visto y lo que significa En primer lugar chicos, como sabéis la temporada número 2 de Call of Duty Warzone y de Call of Duty Vanguard Ha sido retrasada hasta el próximo 14 de febrero Los motivos que han dado oficialmente ya los comenté aquí en el canal Se resume en que no lo tenían terminado Aún tienen bugs y prefieren pulirlo bien antes de sacarlo Como se nota aquí la manita de Tito Microsoft Bueno, sin comentarios El tema es que esto es una muy buena decisión A pesar de que mucha gente se enfadó Cosa que no entiendo Pero bueno, en fin Es una muy buena decisión El día 14 lo tendremos Pero, como digo, en la madrugada se ha filtrado Primero, el arte promocional Y segundo, el nuevo mapa de guerra de Vanguard Y posiblemente el nuevo mapa de Call of Duty Warzone Sin comentarios Bien, en la imagen promocional alfa ¿Qué es lo que encontramos que nos pueda dar información? Bueno, la primera de ellas Que hay nuevos operadores Cosa que yo creo que todos ya sabemos ¿No? Operadores nuevos Eso es más que evidente Es más que obvio Así que en ese aspecto Pongo que decir Todo el mundo lo esperaba Pero, 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 pero En esa imagen, señores También se veían dos Agarraos Tanques Dos tanques Señores Dos pinches tanques ¿Cómo que tanques? Sí, tanques, tanques De estos blindados que disparan tanques Entonces Claro, esto da lugar a confusión Porque hay gente diciendo Que se vienen tanques Para Call of Duty Warzone Confirmándolo ya Como si fuese 100% cierto Y gente que dice Que solamente Va a ser para el nuevo Modo de juego En Vanguard Guerra Terrestre Del cual, como digo Ya se ha visto el mapa Y ahora hablaremos de ello Bien, esto realmente Es que nadie lo sabe Yo, o sea Personalmente Opino que los tanques Van a estar en Warzone ¿Vale? Porque si no, no lo pones ahí Al fin y al cabo Warzone es más importante Que Vanguard Con lo cual Si no van a estar Bueno No sé Ya que lo hacen Yo creo que lo aprovechan La verdad para Warzone Pero es que no se sabe O sea, esto es una opinión Mía personal No tiene por qué terminar saliendo Así que aún No nos pongamos Las manos en la cabeza O sea, porque caldera Con tanques Ya lo que le faltaba Vamos O sea, ya Ya sin comentarios En fin Con lo cual De momento en ese aspecto Que nadie se alarme Que nadie se altere Tanques aparecen en la imagen Sí Es una imagen oficial Sí, porque Activision La ha tirado por copyright Además un sábado Un sábado de madrugada Que dime tú a mí Quien trabaja ahí en Activision Sábado de madrugada Bueno, ahí es por la tarde En Estados Unidos Pero en fin A lo que voy es Que han estado pendientes Y que lo han tirado Lo antes posible Con lo cual la imagen es real ¿Vale? O sea, eso No es discutible Y aparecen tanques Eso tampoco es discutible Al igual Que tampoco es discutible La imagen del nuevo mapa Que se ha filtrado Señores Hace unas cuantas semanas Aquí en el canal Os comenté Una información adelantada La verdad Porque ahí Movimos un poquito Para sacar la info El tema es que Bueno, se estaba hablando Se estaba empezando a salir Información de los estudios Que estaban haciendo Un nuevo mapa Que de hecho Estaban finalizando Un nuevo mapa para Warzone Había gente que pensaba Que era Verdansk Y no En absoluto Un mapa nuevo Distinto Que jamás hemos tenido Verdansk Sacados de la cabeza Lo más seguro Es que no vuelva O sea, eso ya Olvidadlo Hay gente que aún no supera Verdansk Es como ya tío Ya, o sea Ya, eso ya está fuera En fin El tema es que ahora mismo La realidad en Warzone Es que Caldera Está de capa caída La gente no quiere jugar Caldera en su mayoría Hay otros que sí Pero la mayoría de gente Se queda en la isla De Renacimiento Se queda en Revive Island Porque eso es lo que Está triunfando Es lo que está salvando A día de hoy Call of Duty Warzone De hecho, yo personalmente Si no fuese por eso No jugaría Warzone Porque el otro día probé El Battle Royale en Caldera Y es infumable La verdad O sea, es infumable No por el mapa en sí Sino por la experiencia en general Entre los jugadores Como lo juegan Y como es el mapa O sea, es horrible Con lo cual Lo dicho A mí me piensa ahora mismo Isla de Renacimiento Y yo no sé qué es de mí ¿Qué ocurre? Que el mapa que se ha filtrado La imagen que sale Por dimensión Cuadra perfectamente Perfectamente Con lo que sería Algo similar A la isla de Renacimiento Cuadra a la perfección Está ambientado En la segunda guerra mundial Por supuesto Lo cual tendría sentido Que fuese el complemento De Caldera Al igual que suya Con Verdans Salió la isla De Renacimiento Con Caldera Que salga este mapa Tiene muchísimo sentido Muchísimo sentido Así que a lo mejor El próximo día 14 de febrero Tenemos nuevo mapa En Warzone Además Además Vendría genial Para que toda la gente Que se ha ido Por Caldera Regrese para probar Ese mapa Y si pulen Todos los errores Pulen todos los bugs Ojo que te cojo Piojo Que ahí sí que sí La cosa puede estar Bastante bien Y podemos ver El inicio De la remontada De Call of Duty Hacia arriba Que falta le hace Así que No descartemos eso Ahora Alpha Tu opinión personal Todo el mundo dice Que es el nuevo mapa Confirmado Filtrado Mi opinión Mi opinión es Aún no nos hagamos ilusiones Amigos Aún no Ciertamente Microsoft Ya está metiendo mano Pero Microsoft Aún no está Desarrollando las cosas Da ciertas órdenes Corporativas Para limpiar la imagen De Activision Y que todo vuelva a estar bien Pero Ellos ahora mismo Eso no lo deciden Que lo pueden aconsejar Sí Pero simplemente eso Con lo cual Yo personalmente No me haría Ilusiones ¿Vale? O sea Yo no Yo no me haría ilusión Yo no me haría ilusiones Ni muchísimo menos Con que esta imagen Que ha salido Que lo he dicho Es que la han tirado Voy a intentar dejarla en la descripción ¿Vale? Echad un vistacillo por ahí Por si Os puedo poner el enlace Pero lo he dicho Es que la han tirado Y tampoco quiero yo Movidas con el vídeo ¿Os puedo describir la imagen? Sí Es un mapa en plan Tipo alargado Con tonos bastante grisáceos Ya se han visto perfectamente Cuáles son las localizaciones Y creedme Hay varias Pero el tamaño como digo Es muy similar A la isla del nacimiento De hecho casi hay Los mismos puntos de interés Que ese mapa Con lo cual ¿Que cuadra muy bien? Sí Pero es que ese mapa Está hecho para Guerra terrestre de Vanguard No para Warzone ¿Que lo pueden copiar y pegar? Perfectamente ¿Que lo van a hacer? Seguramente Pero yo me mantengo un poco frío En este aspecto No canto victoria Prefiero verlo No lo descartéis Ni para bien Ni para mal Pero no penséis Que al 100% Puede llegar a ser A lo mejor el siguiente mapa Lo tenemos en la season 3 No lo sé Lo que sí que tengo claro Es que cualquier noticia Novedad Filtración Lo que sea Importante De Call of Duty Aquí en el canal Tendréis casi al momento Así que suscribíos Si aún no lo estáis Activando la campanita Y dejad en los comentarios Que opináis acerca De esta filtración ¿Crees que ha sido aposta? Ha sido sin querer Lo dicho Imagen del mapa nuevo E imagen promocional De Call of Duty Vanguard De la season número 2 Algo muy específico Para que sea sin querer En fin Yo ahí lo dejo Y lo dicho confirmado Que eso es lo importante Confirmado porque Activision lo ha retirado Si no Si no lo retiran Bueno Ahí se queda Pero habiéndolo quitado Aquí amigos tenéis el vídeo Gracias por acompañarme Y atentos a mañana señores Mañana si no pasa nada importante Tendremos uno de los mayores escándalos Que Activision ha protagonizado En las últimas horas Y en los últimos días Así que lo dicho Muy atentos señores Al vídeo de mañana Gracias por acompañarme Y eso Hasta mañana Chao, chao 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 Chao, chao